Los electorales, mi querido Manuel, en términos políticos, en términos de votos, ¿para quién representa un riesgo? ¿Para quién representa un adversario movimiento ciudadano? ¿Para el movimiento de la cuarta transformación o para el movimiento opositor? ¿Quién tendría que estar temblando ante la candidatura presidencial de Samuel García y esta desbandada, esta suma de viejos rostros neoliberales en el pan naranja? Mira, como bien lo señala mi amiga Ariadna Duarte, con esa perspectiva internacionalista siempre valiosa. Es obvio, es obvio que la más afectada es Xochitl Garos. O sea, realmente yo ya lo veo desde un análisis ya comunicacional. La dejaron sola, Luis. Si te das cuenta, en sus eventos brillan por su ausencia los grandes cuadros, digo, si es que los hay, pero bueno, digamos los dirigentes o los top de los partidos. De hecho, por ahí han surgido versiones que tú las has seguramente también investigado, que ya los únicos que se esfuerzan el mínimo en organizarle eventos ya no son ni siquiera los del PAN, es el PRI. O sea, incluso debe estar muriéndose de la risa Alito que tenga estos lapsus diciendo que, o criticando a Alito que con Alito no haría o es corrupto y no haría ni a la esquina, y siendo los únicos que todavía tienen cierta capacidad en los estados donde no han perdido registro de movilizar gente. Bueno, el PRD, pues con eso que reveló Sandra Cuevas, pues nos damos cuenta que estaba más muerto que la momia de Tutankamón, ¿no? Entonces, realmente aquí la capacidad, y lo acabamos de ver, retomando el tema internacional que siempre toca Alina, es cómo estas campañas vacías, estas campañas de redes sociales, de clips, de tonterías y bailes y fosfo fosfo en TikTok y en menor medida en Instagram y Facebook. Van a captar a un sector de votantes tendiendo más a la juventud, aunque también hay gente despolitizada de todas las edades, no hay que cargarnos nada más con los jóvenes que van a votar por primera vez, pero cómo este sector puede ser influenciado y será influenciado porque esto no surge en un vacío. Cuando hay gente que dice es que Samuel y su esposa Mariana, la criminal que remató a precios exorbitantes material médico cuando estamos en lo peor de la pandemia en 2020, son genios de la comunicación. No, estos señores tienen equipos detrás de ellos y equipos grandes, equipos de peinado, de vestuario, de fotografía, de video, de edición, de guionismo, de música. Esos señores no son como nosotros aquí con nuestro celular aquí escribiendo. Eso no lo hacen ellos. Entonces, ante la caída, el colapso que hemos visto en las encuestas de Xochitl Galvez, incluso los propios encuestadores o los titulares de las casas encuestadoras como María de las Heras han señalado que sí hay una posibilidad que Samuel García alcance y rebase a Xochitl Galvez. También tú lo has visto, tú has cubierto varias campañas, yo al menos desde 2006 he cubierto también todas las campañas políticas, Luis, y tú sabes que hay una, hay una frase muy, muy este, ya muy recurrida, muy sobada, sería en el argot popular, pero que es cierta que es caballo que alcanza gana. Si Samuel García entra en una dinámica de ir subiendo uno o dos puntitos cada mes y Xochitl baja o se estanca, la va a alcanzar y la va a rebasar. Y ahí vamos a ver una nueva, un nuevo paradigma en la política mexicana, donde el bloque de izquierdas, bloque amplio, porque hay toda clase de gente que hay en Morena, gracias a ese poder de aglutinamiento y convocatoria que tiene el presidente López Obrador, incluyendo chapulinas, incluyendo gente de derecha, trumpistas incluso, aquí en el chat están señalando que hay paisanos que apoyan a Trump y al presidente López Obrador, ¿no? Digo, aquí, aquí nos parece increíble, pero en Estados Unidos algo tiene de lógica, que les hace lógica a ellos. Y el bloque de derecha, pues conformado por MC, disfrazados de progres, con personajitos vacíos como Samuel García, Chertoripsky, Mariana Rodríguez, Maynes, pero que en realidad son un partido de derecha, ¿no? Yo aquí dejaría sobre la mesa otra pregunta retórica, ¿cómo va el avance de los derechos de la mujer, derechos reproductivos de salud de la mujer en Jalisco o en Nuevo León? Pues la realidad es que no avanzan porque son partidos conservadores. Entonces, imagínate de aquí a, como dice Alina, otros tres años, cuando sea la reeducación de mandato, que a menos que pase lo extraordinario, algo terrible, yo no dudo que lo supere. Claudia, quizás no con toda la holgura que tuvo el presidente, pero sí sin batallar demasiado. Este, pues imagínate rumbo al 2030, un bloque de derecha, este, con ciertos guiños a las políticas identitarias gringas, conocidas como woke, que es una palabra que desgraciadamente ya no quiere decir nada. Y, pues, el bloque nacionalista autónomo que quiere destacar en el mundo, que quiere tener autonomía alimentaria, autonomía energética, apoyo a los, este, integración, apoyo a desarrollo de nuestras, este, compañeros indígenas enfrentados en una elección, ¿no? Eso va a estar interesante, porque también, como señala nuestra compañera Alina, pues, prácticamente todos los gobiernos de izquierda, o más bien incumbentes, como se dice, o actuales, han perdido en este periodo pandémico porque la economía se arruinó, y ahí está el caso reciente de Argentina, y hay muchos otros. Pero México va a ser la excepción, porque con las políticas del presidente, pues sí se logró una estabilidad en los dos peores años de la pandemia, y actualmente saliendo de ella, pues se ha crecido, ¿no? Incluso creciendo más que, ya no digamos que Argentina, creciendo más que Estados Unidos, que Alemania, y que Canadá, de acuerdo a las propias cifras del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, va a ser interesante, y para concluir, su lucha de Samuel García, ahora sí que su lucha, para el que entendió, no va a ser en 2024, va a ser para posicionarse rumbo al 2030, estimado Luis.